¿A quién coño vida? Llega un perfume muy interesante. Es Bips Vaporus. Prepárese para el acontecimiento humorístico de la semana. Caballeros, he vuelto. ¡Ah, Dios mío, han vuelto! Una película sobre carreras políticas en descenso. Sobre los asuntos militares más candentes. Y acerca de pasiones sobresaltadas. Y en resumen, un absoluto desmadre en Hot Shots, el peliculón del jueves en Antena 3 Televisión.